Los leñadores de las tunas se le propinaron un duro golpe a los leones de industriales al ganarle el segundo partido de la gran final de la serie nacional de la pelota cubana. En conferencia de prensa, ambos managers se refirieron a estos dos enfrentamientos. Un juego donde ambos piches ofrecieron dominio sobre los batalladores, sobre todo Raymond que pichó un gran partido y bueno, los relevistas nosotros hoy no aguantaron la ventaja. Seguimos el desenlace en el séptimo mismo, nos sustituimos a Raymond. Bueno, hicieron un rally de tres carreras y bueno, nos pudimos alcanzarlo. Eso iba al tránsito, aunque las tunas se nos fue a rir y bueno, y salieron a irosos en el partido. Este es un playoff que no se decide en cinco innings, se decide en nueve innings o en otra innings. Así lo fuimos forjando, así lo fuimos buscando hasta que nos dio resultado y llegamos al final del partido ganando, que era lo principal. A esta conferencia de prensa también asistieron protagonistas de esta gran final de la pelota cubana. Siempre es grato estar aquí en Joloteno Media, tuve muy buenos recuerdos y muy bellas emociones con el campeonato. Pero bueno, ahora estoy con industriales, estoy orgulloso de estar en mi equipo y confío mucho en ellos para seguir batallando los huevos que nos quedan. Pensar que iba a ser líder de rejuven a la contemporánea, no. Yo en los entrenamientos me preparé para hacer las cosas bien. Y mira, está saliendo el resultado, gracias a Dios, y es lo importante. Los leñadores viajan a la capital cubana en busca de dos éxitos, los leones de la capital, por mantenerse con vida en esta gran final de la pelota cubana. Leñadores y leones tomaron la carretera en la jornada de este martes para descansar mañana miércoles en La Habana y comenzar la segunda parte de esta gran final el jueves a las seis de la tarde en el Estadio Latinoamericano. Los partidos están pactados para jueves, viernes y sábado en el Coloso del Cerro, con hora de inicio siempre a las seis de la tarde. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.